Vamos todos juntos a lavar Y a bendecir a nuestro Dios Vamos a adorar al Rey de Reyes Que grande y poderoso es nuestro Dios Vamos todos juntos a lavar Y a bendecir a nuestro Dios Vamos a adorar al Rey de Reyes Que grande y poderoso es nuestro Dios Levantemos nuestras manos En señal de bendición Vamos a darle la gloria La honra y todo el honor Y saltaremos su nombre Por medio de esta canción Adoremos todos juntos Trataremos de amar su atención Palábalo, palábalo, palábalo Con todo el corazón Palábalo, palábalo, palábalo